Música ¿Dónde estás si yo despierto? ¿Por qué esto ya no vuelvo a ser? Es algo más algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Y es algo más que la distancia Que en tu vida nos salga Sabemos que esto no nos va a separar Y es de un beso cada noche Que tus manos me enamoren Que lo nuestro crezca cada día más Porque es como sano y amar A veces creo que he vivido Hace mil años conmigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mi vida ¿Por qué tú no traes tu vida? Porque sé que esto ya no es querer Es algo más algo que me llena Es algo más que me llena Es algo más, algo más que amar Y es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Y es algo más que me llena Y es algo más que la distancia Y es algo más que me llena Que el dolor y la distancia Que el dolor y la distancia Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es tener, acaso no sabes que tú eres para mí La noche, el día, mi vivir, la sangre, mis venas, todo y todo por ti Contigo el mundo no tiene final, el tiempo no se nos va a acabar Y es algo más que la distancia, el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Y es darte un beso cada noche, que tus manos ven a morir Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Y que lo nuestro crezca cada día más